con una variada oferta de productos regresan los mercados campesinos a 23 plazas y parques de Medellín. 34 años ininterrumpidos cumplen los mercados campesinos. Este 2022 se benefician 200 agricultores y productores rurales de los corregimientos de Medellín. 23 plazas y parques de la ciudad como San Germán, Parque de Belén, Parque de los Almendros, Parque Cristo Rey, Parque de la Floresta, entre otros, serán los escenarios para que los campesinos puedan vender sus productos. Más de 4.300 millones de pesos vendimos en el 2021, una cifra récord que esperamos superar en este 2022. Estos mercados se llevarán a cabo todos los sábados y domingos desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 1 y 30 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.